The Essential Millenium, DJ NEP Vuela corazón, huye de este amor Solo cuéntale, que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévale su olor Si tal vez la ves, dile que me mata el dolor Me llores por un lado, si te vegas sola yo te veo Te llevo en un lugar escondido, ¿dónde podremos estar solos? Me llores por un lado, si te vegas sola yo te veo Te llevo en un lugar escondido, ¿dónde podremos estar solos? Solo, solo, solo Sigue, Ó дер ve. Sigue, CSXXXXXXXXXXXXXXX como es. Sacudí y menea Ay, 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 dale Tra, 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 que sea Tra, 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 que sea Tra, 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 que sea Tra, 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 que sea Fue a mi cama Dos cuerpos calentados prendidos en cama Derrote duras hasta la fecha en la mañana Yo forever papa, tú forever mama Ay, malvada Tu mente de perversa Como celeste no pone la reversa Choca con el hotel pasando la presa No vale el front, te vamos a matar Mamacita, dígame qué pasa Solo una llamada y llego a su casa Morenita, vende mi melaza Cuando usted se mueve, parece de la NASA Y solo quiero un tal vez Para convencerla bien Y así pueda entender Lo que siente mi vida Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que mi hermano ya la atrapa ya se inquieta Que sea pequeño de la muestra se tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Y así pueda la vida Hola, ahora We're in This Together Hear our hearts Speak Together We stand Strong Together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!